Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora estás viendo esto. Pues muchas gracias por estar aquí. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook, Facebook Live, en mi página de Facebook. Y el día de hoy quiero compartirte un tema súper, súper importante que últimamente me han preguntado mucho, me ha estado pasando mucho y vamos a hablar de este tema dentro de muy, muy poco tiempo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y coméntenme quién anda por acá, déjenme un comentario para ver si se escucha todo perfecto. Y bueno, antes de comenzar el tema, quiero decirte que los viernes vamos a estar grabando nuevo contenido. Aquí, bueno, ya habíamos, no sé si ya habías estado en alguna de mis transmisiones, pero pues ya tenemos, por ejemplo, algunos temas preparados. Aquí, bueno, tenemos el pizarrón. Si has visto alguno de mis nuevos videos de YouTube, bueno, aquí los grabamos. Por ahí andan algunos de los tripiés del equipo. De hecho, al rato llega la persona que me ayuda a grabar los videos. Y hoy es viernes de contenido. Como en una hora más o menos empezamos a grabar algunos temas para subirlos directamente al canal de YouTube. Y bueno, pues ya está llegando la gente. Muchas gracias, ¿quién anda por acá? Nada más mándenme saludos si todo está perfecto, si todo está en orden. Y bueno, hola, ¿cómo estás, Anianzi? Qué gusto, qué gusto. Hace poco hablábamos por acá. ¿Quién más? Déjame saludos, déjame saber quién anda por aquí. Y vamos a hablar de ese tema que muchas personas me han preguntado. Oye, Kevin, quiero poner un negocio, pero no tengo dinero. O quiero hacer algo, pero no tengo dinero. Saludos para Jackie Silva, mi novia hermosa, que anda también aquí conectada. Siempre está al pendiente. Y muchas personas me han preguntado que quieran hacer algo, pero no tienen dinero. Esa es la gran limitante de muchas personas, aparentemente. Y muchas veces es más que nada un poco de bloqueo mental o un poco de inteligencia financiera. ¿Ok? Inteligencia financiera. Muchas personas, grandes empresarios, han hecho negocios sin dinero. Bueno, no sin dinero. Sí se necesita dinero para hacer negocios, pero sin su dinero. ¿Ok? Utilizando el dinero de otros. Se llama apalancamiento. Entonces, tú también puedes hacer eso. Tú también te puedes apalancar. Tú también puedes cerrar negocios. Y te voy a compartir algunas estrategias básicas, algunas ideas básicas para que las empieces a aplicar. Y vas a ver, te vas a dar cuenta de cómo el dinero va a llegar a tu vida si empiezas a implementar esas estrategias. ¿Quién anda por acá? Déjenme saludos. Ya tenemos a varias personas conectadas. Y déjenme platicarte rápidamente por qué quise hablar de ese tema. Bueno, primero que nada, porque hace poco, hace 15 días más o menos, cerré un negocio importante, un negocio grande. De hecho, por ahí en mi Facebook personal publicaba algo de que buscaba inversionistas y todo el rollo. Bueno, ya está en marcha todo. Ya llegamos a la meta, la ronda de inversión. Ya arrancamos la siguiente semana con ese negocio así en 15 días, ¿qué será? Y lo mejor de todo es que me costó cero, ¿sí? Hizo un negocio grande, un negocio importante, sin poner un solo peso de mi bolsa, ¿ok? Y eso es lo que quiero enseñarte el día de hoy. Eso quiero que te lo lleves, quiero que lo apliques a tu vida y vas a empezar a ver las cosas, vas a empezar a ver las oportunidades de una forma diferente, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el principio de todo esto? Bueno, para mí es una frase y esta quiero que la anotes y esto va a ser el resumen de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. No sé cuántos minutos me quedan, si tienen preguntas ya saben que me quedo un rato platicando con ustedes. Pero esa es la frase que para mí resume todo, ¿ok? Y quiero que la anotes, la comparto en mis videos en YouTube, la comparto en algunas transmisiones y dice Siempre estás y estarás rodeado de personas y recursos para hacerte millonario, ¿ok? Siempre estás y estarás rodeado de personas y recursos para hacerte millonario. Este es el principio básico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es uno de los 10 mandamientos de libertad financiera que enseñamos en entrenamientos de mentalidad millonaria, de fin de semana de libertad financiera que tenemos pronto. En este tipo de entrenamientos entramos a profundidad en este tipo de temas. ¿Qué quiere decir esto? De forma simple es que en este momento de tu vida, sin importar qué situaciones estés pasando, ya cuentas con los recursos necesarios para volverte millonario. Ya cuentas con los recursos necesarios para empezar a construir riqueza. Ya cuentas con los recursos necesarios para lograr lo que tú quieres. Así de simple. Ya los tienes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, empezar a identificarlos, empezar a buscarlos, empezar a decir, ok, yo sé que ya todo está armado, nada más yo tengo, o ya todo está disponible, más bien yo tengo que empezar a armar todo, empezar a agarrar los elementos, a conectar los elementos para empezar a acumular riqueza, para empezar a hacer negocios, para empezar a obtener este resultado. Y ese es el principio básico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienes contactos, que tienes recursos, que tienes conocimiento, que tienes experiencia, que tienes un montón de cosas que puedes utilizar para lograr ese resultado. Entonces, la primera estrategia, la primera estrategia que te quiero compartir y que fue la misma que yo implementé ahorita para cerrar, por ejemplo, este negocio, es la de conectar, ok, conectar. Esa es la primerita. Hay muchas otras, pero básicamente conectar quiere decir, ok, si yo quiero hacer un negocio, si yo quiero ganar dinero, bueno, pues únicamente tengo que conectar a las personas, al que quiere algo, ok, con el que lo tiene, ok, voy a repetirlos. Es muy simple, muy básico, pero es muy, muy importante. Ahorita les platico, este, Darwin. Conectar quiere decir, ok, ¿quién tiene algo y quién lo quiere? Si yo identifico esas dos, quién lo quiere y quién lo tiene, los presento, ahí puedo hacer un negocio. Me puedo ganar una comisión, me puedo ganar una buena relación, me puedo ganar un porcentaje, me puedo ganar algo, ¿no? Simplemente por hacer eso, por conectar. Y esto lo puedes ver desde lo que tú quieras, ¿no? Personas, por ejemplo, que se dedican a las ventas. Si eres buen vendedor, bueno, felicidades. Si no, aprende a vender y nunca te va a faltar el dinero, porque un vendedor es un conector, ¿ok? Tengo a la persona que ofrece el servicio, ¿ok? Y la conecto con el que lo quiere. Tengo a la persona que ofrece servicios para bajar de peso y lo conecto con la persona que quiere bajar de peso, ¿listo? Y yo me gano una comisión, ¿no? Si eres vendedor. Yo tengo el producto o yo conozco a la persona que tiene un producto para, no sé, calzado, ¿no? Y tengo a la persona que está buscando unos zapatos, ¿no? Los conecto y me gano la comisión. O tengo a la persona que da entrenamientos de desarrollo humano, de negocios, de lo que sea. Y tengo a la persona que está pasando por un momento difícil y que necesita ese entrenamiento, ¿ok? Le recomiendo y me gano una comisión. Eso es conectar. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice, por ejemplo? Bueno, yo conecté a una persona que quería hacer un negocio, ¿no? Poner una franquicia y personas que querían invertir su dinero a cambio de poner a trabajar su dinero, tener un buen rendimiento, unir las dos partes y me voy a quedar con un porcentaje del negocio. Así de fácil, así de sencillo. Por aquí nos preguntaba Darwin, háblanos sobre el negocio que acabo de cerrar. Gracias. Sí, es una franquicia, mi estimado, sobre... Es un poder exprés con un productor de cine. Entonces, vamos a crear una franquicia enorme. Por ahí van a estar viendo ya... Bueno, les voy a estar platicando más adelante. Ahorita estamos arrancando, pero es lo que te puedo decir por el momento. Es aquí en la Ciudad de México. La sucursal que vamos a abrir ahorita está súper, súper ubicada. Entonces, dice Beto, dice, estás mal, debemos trabajar ocho horas para generar dinero. Híjole, esa es la ecuación que la mayoría de las personas conoce, mi estimado Beto. Tiempo es igual a dinero, eso piensa la mayoría de las personas. Pero, ¿qué pasaría si pudieras ganar dinero mientras duermes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasa con las personas que compran un departamento, y lo ponen a rentar? No estén trabajando ocho horas. De hecho, cerraron el negocio y mes a mes quizá le está llegando su renta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que escribimos libros y los ponemos a vender? Cada vez que alguien compra nuestro libro, no es que estemos trabajando ahí, nos llega una utilidad. Entonces, hay muchas, muchas formas. Hay que cambiar la ecuación. Tiempo no es igual a dinero. Eso lo dice T. Harbecker en Los Secretos de la Mente Millonaria. Si quieren, investiguen un poquito. Por aquí tengo el libro. Dice, ¿qué pasa si tú un día dices, ok, yo quiero ganar más dinero, voy a trabajar más tiempo? Empieza a trabajar más tiempo y ya tienes un límite. Tienes un límite de horas que puedes trabajar al día. Únicamente puedes trabajar 24 horas al día, 7 días de la semana. No puedes trabajar más tiempo. Pero, ¿qué pasa si empiezas a apalancarte? ¿Qué pasa si tú decides salirte de la ecuación? Dices, ok, ahora yo ya no quiero estar ahí, pero quiero empezar a generar dinero. Bueno, pues, puedes apalancarte de sistemas, puedes apalancarte de procesos, puedes apalancarte de tu propio dinero para empezar a generar más ingresos, ¿no? Puedes poner tu dinero a invertir en el banco. Puedes poner tu dinero a invertir en un fondo de ahorro. Puedes poner tu dinero a invertir en un inmueble. Y te va a llegar dinero a tu vida, ¿ok? Esa es una de las muchas, muchas formas que existen. De que hay, hay, entonces, bueno, una cosa es si las conoces, otra cosa es si no las conoces, pero mucha gente ya lo está haciendo, ¿ok? Dice, Isra, saludos. Creencias limitantes, dice Anayansi, claro que sí, por aquí, a ver, da un segundito, listo. Creencias limitantes, totalmente, totalmente, muchas personas piensan que porque ellos no pueden, bueno, que no es posible. Cuando hay muchas personas que ya lo estamos haciendo. Entonces, es cuestión de enfoque, es cuestión de abrir tu mente a la posibilidad de que sí es posible. Porque si nunca abres tu mente a esta opción, ¿no? A decir, ok, ¿será posible? Por lo menos a preguntarte, ¿será posible que eso se pueda hacer? Jamás lo vas a intentar, ¿no? Eso es como el primer punto. Una vez que empiezas a cuestionarte, ¿qué será que es posible? Voy a intentarlo, ok, ok, sí se puede, ¿no? Entonces ya rompes esa creencia, ¿no? Cuestionándote. Ok, entonces esa es una de las formas conectar, ¿no? Conectar es muy, muy importante y todos somos conectores. ¿Qué podemos conectar? Bueno, podemos conectar personas, ok. Podemos conectar a una persona con un producto, podemos conectar, no sé, este, empresas. Podemos conectar un conocimiento, podemos conectar un montón de cosas. Porque todos tenemos cierto nivel de influencia. Muchos dicen, es que yo no soy influente, no, yo no tengo influencia. No, todos somos influyentes. La pregunta es, no es si lo eres o no, sino qué tan influyente eres, qué tan grande es tu círculo de influencia. Dice, Kevin, quiero ganar dinero. Dinero hay en el mundo, dinero es lo que más sobre en el mundo, muchas personas no lo entienden. Nada más, dice, en el hombre más rico de Babilonia, en la primera página, incluso antes de que empiece el libro, dice que las personas que... Dice, si conoces las reglas para ganar dinero, jamás va a faltar dinero a tu vida. Así de simple. Si conoces las reglas para ganar dinero, el dinero nunca va a faltar. Es lo único que tienes que aprender. Saber cómo funciona el juego del dinero, ¿no? Y es todo, ¿no? El dinero va a llegar a tu vida porque entiendes cómo funciona. Y hay unas reglas básicas que han perdurado, bueno, por siglos. Y hay algunas reglas que, bueno, tienes que aprender. Por ejemplo, la era moderna, ahorita tenemos la tecnología, tenemos el internet, tenemos diferentes tipos de inversiones. Tenemos muchas oportunidades que, si no las conoces, bueno, el dinero sigue ahí, pero tú no lo estás tomando. Tú no formas parte del juego del dinero, pero el juego existe, ¿ok? Entonces, hay que aprender las reglas del dinero. ¿De qué trata esto? ¿De Bitcoin? No, no sé Bitcoin. De hecho, ahorita está muy de moda, pero es una de las nuevas tendencias. Por ejemplo, si antes, ¿quién iba a hablar de criptomonedas? Por ejemplo, ¿no? Antes no existía. No, no, no era algo que te podía generar ingresos. Hoy sí, ¿no? Entonces, hay que conocer, por ejemplo, cómo funciona esto. Cómo operan los mercados, etcétera. Dice Anayansi, exacto. Y muchas gracias por tus estrategias y cursos. Me han servido muchísimo. Pronto dejaré mi trabajo para servir. Mis sueños, excelente Anayansi, excelente. Eso es todo. Hay que, bueno, eso le llaman quemar las naves, ¿no? O tirar la vaca por el precipicio para dedicarte a lo que amas, a lo que te apasiona, a lo que tú sabes que puede generar ingresos y puede generar impacto para otras personas, ¿ok? Entonces, esa es una de las estrategias. Ahora, otra estrategia también para generar dinero sin dinero. Bueno, de hecho, esto también sirve para multiplicar. Es apalancarte, ¿no? Y también viene de conectar. Apalancarte de los recursos de otras personas, ¿ok? Apalancarte de lo que ya está hecho. Te voy a platicar así súper, súper rápido. Por ejemplo, ¿cuál fue mi primer negocio por Internet? Mi primer negocio por Internet, no sé si por aquí haya personas que hacen negocios por Internet, pero mi primer negocio consistía en, eran los anuncios de estos de PTC, de hacer clic en anuncios, ¿no? Hay páginas, por ejemplo, de blogs donde sale un montón de publicidad. Ahorita no sé si se siguen manejando a esa escala. Pero hay páginas donde sale un montón de publicidad, ¿no? Pero hay un negocio millonario detrás de todo esto, que básicamente es darle clic a un montón de anuncios para que se empiecen a mostrar anuncios de forma masiva, ¿no? Y yo ganaba centavos, ni siquiera centavos, milésimas, yo creo, de centavos, o sí, centavos de dólar en algunos casos, por ver esos anuncios. Entonces, podía pasar todo el día y ganar unos cuantos dólares simplemente por hacer eso, ¿no? Pero, bueno, yo estuve tres meses en este negocio, nada más, después me salí. El primer mes estuve día y noche, estuve, por ejemplo, lo que comentaba por aquí una persona, ocho horas al día, todo el día, estaba por ahí mi papá, me decía, oye, ¿qué estás haciendo en la computadora? Estaba viendo mis anuncios, le daba clic, le daba clic, le daba clic, y solo ganaba unos cuantos dólares al día, ¿ok? Entonces, eso lo estuve haciendo durante mucho tiempo, no tuve que invertir nada, la cuenta era gratuita, etcétera, etcétera. Pero yo dije, bueno, esto no es tan inteligente, porque si yo quisiera ganar más, pues ya no tengo más tiempo para poder seguir viendo anuncios. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, decidí estudiar el mercado, decidí, ok, ¿cómo me puedo apalancar? ¿Cómo funciona realmente este negocio? Y me di cuenta que era una especie como de red, ¿no? De, ok, tú puedes tener a personas que vean anuncios y que tú les pagues o que las contrates, digamos, y lo que ellos vean o lo que ellos generan, tú vas a generar una comisión, ¿no? Entonces, ahí me empecé a apalancar, ¿ok? Ya no solo era yo, sino era primero tres personas, que era como el paquete más básico para... comprabas un paquete de tres personas que te ayudaban y te generaban comisiones, todo ese rollo. Después compré cinco, diez, veinte, cien. Empecé a tener cientos de personas que hacían eso y el efecto era el mismo, ¿no? El efecto era el mismo por persona. Cada persona generaba, pues, centavos de dólar. Pero ahora ya no era yo solo, sino tenía a cientos de personas que hacían lo mismo. Entonces, durante el primer mes, ¿ok? Que lo hice yo solo, ¿no? Generé alrededor de unos treinta dólares, lo recuerdo. Y estos treinta dólares, me acuerdo que dije, ok, o sea, fue mucho trabajo, mucho tiempo, pero esto no es escalable. Ya había hecho mi estudio de mercado, ya había hecho un montón de cosas. Entonces, lo que decidí fue, ok, vamos a escalar. Y ahí fue cuando empecé a contratar personas. Ahí fue cuando empecé a llevar esto al siguiente nivel. Y dije, ok, vamos a ver la diferencia sin apalancarme y ahora apalancándome. Bueno, pues, los siguientes sesenta días después de probar ese sistema, de estudiar incluso cuáles eran las mejores páginas, cuáles eran las que pagaban más, cuáles eran las que pagaban más rápido, cuál era el mejor retorno, empecé a analizar un montón de cosas. Tenía un Excel para cada página, para cada detalle. Bueno, después de esos sesenta días, generé mil doscientos dólares. Ese fue mi primer negocio por internet. Después lo dejé porque no empecé en internet para hacer esto. No empecé en internet para seguir haciendo click. Únicamente empecé para ver que realmente era posible, ¿no? Y mi misión o mi objetivo en ese momento era, bueno, impactar vidas en el tema de educación. Yo tenía un proyecto, no sé si me sigas desde entonces. Por aquí anda Ángel, creo que tú me seguís desde el principio, Ángel. Empecé con un proyecto que se llama De Regreso a Clases. Daba básicamente entrenamientos, cursos, subía videos para personas que querían entrar a la UNAM, para personas que querían pasar el examen de admisión. Y ese fue mi primer proyecto, ¿no? Después empecé a evolucionar, empecé a hacer más cosas. Pero durante ese camino fui probando, pues, varias formas de ganar dinero sin dinero, ¿ok? Entonces, ya tienes dos grandes estrategias. Una es conectar. Conecta personas, conecta sistemas, conecta, pues, la persona que tiene algo con quien lo quiere. La otra es apalancarte, ¿ok? Apaláncate de lo que ya está hecho. Tienes muchas cosas a tu alcance, ¿no? Muchas cosas que ya existen, que puedes vender, que puedes comercializar, que puedes darle a otros, ¿no? Por ejemplo, hay un muy buen modelo de negocios. Esto lo enseñamos, por ejemplo, ahorita tenemos un entrenamiento del 8 y 9 de julio. Vamos por la sexta generación de fin de semana de libertad financiera. Enseñamos todo este tipo de cosas, inteligencia financiera. Pero una de las formas o de las estrategias, de los tips que enseño, por ejemplo, es marketing de afiliados. El marketing de afiliados sigue el mismo principio. Conectar a personas y apalancarte, ¿ok? Existen, por ejemplo, cursos en línea que personas ya crearon, que ya pueden vender. Ya tienen su página de ventas, ya tienen todo. Y existen personas que están buscando cursos. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este mismo principio? Bueno, creas una cuenta, por ejemplo, en algo que se llama Clickbank, ¿no? Le mandas el curso con, se llama un link de afiliado. Que es como una liga que saben que viene de tu parte o es tu recomendado. Si la persona compra, bueno, tú llevas una comisión. Y son comisiones buenas, comisiones altas. Estoy hablando del 50, en algunos casos 75% de comisión. Entonces, no necesitas dinero. Puedes traer tu cuenta de forma gratuita. Puedes vender a lo que ya existe. Y así como eso, hay decenas de formas de ganar dinero sin dinero, ¿ok? Entonces, pues, coméntenme qué les parece todo este tema. ¿Cómo vamos por acá? Ya tenemos a más de 20 personas conectadas. Hoy es viernes, viernes, viernes. Ya se está acabando el primer semestre del año. Cuéntenme si esto les está sirviendo, si les está gustando. ¿Cómo va su año? Platíquenme algo de ustedes. Ya hablé mucho y creo que hoy no traje agua. Y por acá tengo varios libros, ¿eh? Todo esto, bueno, lo he aprendido en varios libros. Un montón de cursos. Un montón de entrenamientos que he tomado. También le enseñamos a hacer esto a la gente. Entonces, hay mucho, mucho de qué platicar. Entonces, vamos a ver por aquí. Tenemos a... Bueno, Darwin, Isra. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo andas? Saludos. Emanuel, Ana Yancy, Héctor. Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Y Ángel. ¿Quién más anda por acá? Déjenme un comentario. Déjenme un comentario. ¿Ok? Déjenme saber si esto le está sirviendo. Y en lo que me comentan, en lo que me dicen, rápidamente les platico. Si viven en la Ciudad de México, si este tema les interesa, si quieren ir más a fondo. Bueno, tenemos un entrenamiento este 8 y 9 de julio. Aquí en la Ciudad de México tenemos otros fuera de la ciudad. Pero aquí en la Ciudad de México tenemos 8 y 9 de julio. Fin de semana de libertad financiera, sexta generación. Por aquí andaba Ángeles, la vi. Por ahí tú tomaste una de las generaciones de las primeras, Ángeles. Cuéntanos qué tal estuvo, qué tal se pone. Tenemos fin de semana de libertad financiera donde enseñamos las reglas del dinero, ¿no? Donde enseñamos cómo piensan los millonarios. Donde enseñamos cómo ganar dinero sin dinero. Haces dinámicas para ganar dinero sin dinero. Donde enseñamos estrategias de libertad financiera para que digas, ok, ¿dónde estoy parado ahorita? Hacia dónde quiero ir, cuánto quiero ganar, ¿no? Y cómo lo voy a hacer. Lo más importante, que muchas veces no nos dicen cómo, hacemos eso. Y vemos también estrategias de apalancamiento específicas para multiplicar tus ingresos. Vemos algunas técnicas de marketing, por ejemplo, para llevar tu mensaje a más personas. Y tenemos, por ejemplo, también el simulador financiero de Kiyosaki. No sé si por aquí conocen a Kiyosaki. Es este cashflow, no sé si lo han jugado, pero es un juego muy divertido. Donde desarrollas muchas habilidades para invertir, para poner negocios, para saber cómo manejas el dinero. Para saber qué haces cuando lo pierdes todo, que es muy importante. Y para saber cómo sales de esta, lo que le llama la carrera de la rata. Que es cuando el dinero no te alcanza. Y bueno, entonces empieza a generar ingresos residuales. Y un montón de cosas bastante, bastante divertidas. Esto es lo que vamos a tener aquí en la Ciudad de México. Sexta generación ya tenía, pues, más de un año que no daba este taller. Muchas personas lo estuvieron pidiendo. Programamos el calendario para todo el año. Y bueno, este es el evento que tenemos con fecha única. De aquí lo vamos a repetir hasta el siguiente año. Pero si están interesados, pues únicamente dejen un comentario de me interesa recibir más información. Y bueno, me contacto contigo o alguien de mi equipo se va a contactar contigo para darte los detalles. Y bueno, platíquenme por aquí quién anda. Alguna pregunta, alguna duda antes de empezar a grabar. Vamos a, bueno, ya les mostré hace rato, tenemos las cámaras. Este, y bueno, vamos a tener varios contenidos. La semana pasada grabé unos videos de marketing y de ventas muy buenos. Están ahorita en edición. Tengo por ahí a mi equipo, a mis diseñadores, a la persona que me hace ahorita la edición de video para subirlos. Pero vamos a estar grabando más o menos unos 4 o 5 videos por semana. Lo vamos a estar dividiendo en, lo vamos a estar programando. Pero vamos a reactivar muchísimo el canal, ¿ok? Dice, excelente Kevin, claro que nos está sirviendo gran contenido para generar ingresos sin dinero. Buenos tips y estrategias. Imagínate, la primera vez que yo aprendí eso, incluso igual estaba así como, ¿será que esto es posible? Muchas veces no creemos que es posible, suena bonito quizá. Pero cuando ya lo vives, ¿no? Cuando ya lo haces y cuando empiezas a ver resultados de eso, dices, claro que es posible. Y lo puedes hacer a gran escala. Eso no se los dije, pero lo puedes hacer a cualquier escala. Desde vender chicles hasta vender casas. Es el mismo proceso. Es el mismo proceso. ¿Cuál es el precio de la conferencia y cuánto dura? No es una conferencia, Edgar, es un entrenamiento. Cuando son conferencias son masivas. Hace poco estuvimos en una, bueno, ese no fue mío, pero llamamos un evento de más de 450 personas. Es un evento, fue un evento de mediodía. Sí son conferencias. Este es un entrenamiento, son de dos días. Te mando la información ahorita en privado. Pero, al ser entrenamiento, haces las dinámicas ahí. Interactuamos contigo. Y bueno, te vamos llevando en el proceso. Es para un número reducido de personas. Y sobre todo por el número de simuladores que tenemos. Para que puedan jugar y puedan jugar a gusto. Puedan aprender a gusto. Y pasármela súper chévere, ¿no? Como dicen. Entonces, pues, regálenme un like, algún corazón, alguna carita feliz por ahí. Nada más. Ok, ok. Y si tienen alguna pregunta, pues, déjenla de una vez. Por aquí no alcanzé a ver quién era. Gracias. Sean más abundantes. Déjenme en varias. Empiezan a tocar la pantalla como locos. Ok. Espero la info. Gracias. Excelente, mi estimado Edgar. Ok. Ahí, me dio el mensaje. Ok. Si tienen alguna pregunta, duda, déjenla ahora. Y si no, bueno, sería todo en esta transmisión. Espero que les haya servido mucho. Vean la repetición. Tomen nota. Impleméntenlo y vean los resultados. Si yo, al principio, no creía esto y empecé a generar algunos dólares con estas mismas estrategias, ¿no? Ahorita que cerré un negocio mucho más grande, dije, pues, es el mismo principio. Es el mismo principio. La clave está también en la mentalidad. ¿De qué tamaño haces tus negocios? ¿Cuál es tu termostato financiero? ¿No? Todo ese tipo de conceptos. Por aquí anda. Creo que no vi mal. Era. Ya sé quién era. Ok. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, mis queridos amigos. Yo creo que sería todo en esta transmisión. Voy a grabar. Igual, para no quedarme sin voz, voy a grabar para sacar los videos para el canal de YouTube. Y se los estaré compartiendo, pues, próximamente en la fanpage. En cuanto queden editados o en cuanto estén arriba, se los estaré compartiendo. Compártan esta transmisión si esto te sirvió, si esto te gustó. Si dices, sabes que yo conozco a alguien que necesita ahorita, que es muy inteligente, que es muy brillante, que tiene muchos contactos, pero que no tiene dinero. Compártale esa transmisión y quizá, o lo más seguro es que le caiga el 20 y empiece a tomar acción. Entonces, comparte esa transmisión o etiquétalo abajo de esta transmisión ahorita que termine o ahorita mismo. Etiquétalo. Seguramente conoces a alguien que puede generar mucho más dinero del que tiene, porque tiene todos los elementos que te dije ahorita, porque es una persona muy inteligente, pero que está desaprovechando, pues, el tiempo y los recursos que ya tiene a su alcance, ¿ok? Entonces, me despido de ustedes y que pasen una excelente tarde, un excelente fin de semana. Mañana salgo de viaje a hacer una actividad súper divertida y ya les estaré contando cómo nos va, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, mis estimados, y que pasen un buen fin de semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!